Voy paseando con la ferrera y estoy buscando a Gustavo Cuarman, no, 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 no Ya de noche por su debita pregunto a todos por el ferita, no, 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 no Hoy gando boquita, hoy hay fiesta en la villa, hoy hay noche y hay vino Cielo azul y amarillo, nena Ya de toque hasta la paulero, pegado al vidrio negrito en telón, no, 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 no Enroscado por la salchira, sigo los pasos del pisulino, no, 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 no Hoy gando boquita, hoy hay fiesta en la villa, hoy hay noche y hay vino Cielo azul y amarillo, nena Azul y amarillo Cielo azul y amarillo, hoy hay fiesta en la villa, hoy hay fiesta en la villa, hoy hay fiesta en el ¡Azul y amarillo! ¡Huelen trapos de conventillo, pintan los churros por el pasillo! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Hoy ganó boquita Hoy hay fiesta en la villa Hoy hay bronce y alquino Cielo azul y amarillo Hoy ganó boquita Hoy hay fiesta en la villa Hoy hay noche y hay vino Cielo azul y amarillo Y está Azul y amarillo Hinchas de Boca nos encontramos en el último programa de este año Con Boca campeón Esperando por que aparezca Guille Bueno, vamos a ver si tenemos un par de entrevistas Y qué hablar de este campeón Primero que nada, bueno Contento por el campeonato Después tuvimos la eliminación de la Copa Argentina Y ahora estamos a la espera del domingo El día domingo El trofeo de campeones La verdad Siendo sin ser breve Podemos decir que Boca fue un justo campeón Que no ha brillado mucho Pero bueno, el campeonato lo logró Y eso es lo que importa Como veníamos hablando, que no podíamos evaluar el nivel Que ya no era un momento de hablar de esas cosas Pero sí, hemos obtenido el campeonato Por un lado Y hoy nos encontramos Tras una eliminación de Copa Argentina Esperando el trofeo de campeones Y no sabemos qué va a pasar con el entrenador No sabemos, todavía no lo han confirmado Bueno, la verdad que Atravesamos un momento de incertidumbre Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo De este semestre De la obtención de este título Creo que no No va a estar opacado Por más que Boca no logre el trofeo de campeones Pero creo que Lo que podemos llegar a decir Es que realmente El nivel del equipo no fue bueno No fue bueno Pero hablar de lo positivo Va a ser De todos los chicos que han subido Ahí vamos a esperar que se conecte Guille Para empezar a hablar Ahí está Guille Buenas Buenas Hola Eugenio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo tranquilo Buenas noches Acá estamos Escuchame Estamos en Como dije Viste No sé si escuchaste la intro Que hice Pero bueno Boca campeón No, no Exactamente Con un Boca campeón Nos encontramos con un equipo Que pudo lograr el campeonato Pero bueno Quedamos eliminados en Copa Argentina Del nivel no vamos a hablar Porque realmente Es algo que lo hablamos siempre Que el equipo no convencía Pero bueno Lo importante es que se logró el título Ahora estamos Tras la eliminación de la Copa Argentina Y esperando por el trofeo de campeones Pero yendo al lado positivo Yo estaba diciendo ¿Qué tenemos de positivo? Boca logró el torneo Y lo que veníamos hablando De los chicos ¿No? De todos estos chicos que se afianzaron Y yo creo que sí En un campeonato Bastante mediocre Del fútbol argentino Creo que Boca Tuvo cierta regularidad En ciertos tramos Del torneo Ganó partidos claves Me parece Creo que después Del Boca River Fue un envión Ganó varios partidos Ahí Sobre la hora Que le dieron Esos tres o cuatro partidos Que siempre le hacen falta Al que quiere Salir campeón Y bueno Y creo que fue clave también El triunfo En La Plata En la última fecha No, ni hablar Eso, ni hablar del triunfo Pero No es novedad ¿No? De todo lo que hablamos ¿No? Positivo Positivo Creo que es como decís vos En un torneo Medioquil De fútbol argentino Bastante complicado Para Para hacer Incorporaciones Y nombres Rutilantes Creo que Boca Se pudo sobreponer A eso Y se pudo sobreponer A ciertas lesiones Me parece Creo que Y ciertas lesiones Hasta de los pibes Porque creo que La aparición De Langoni Fue producto De la lesión De Ceballos Creo que Sin Sin la lesión De Ceballos No sé si Aparecía un Langoni Y creo que Ante la lesión De Benedetto Ante la baja Del nivel De básquet Te apareció Salazar Un Langoni Salazar no Morales Langoni Y creo que Boca Es un justo Me parece Campeón No hay que quedarse Creo que Con la última fecha No puedo jugar No La verdad que Yo creo que Se lo va a recordar A este Viste cuando Decís Que se le puede Recordar A este Boca Campeón Creo que eso A verse Poder Eh 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 Si Pasar por Por delante Todas esas situaciones Complicadas que tuvo Y toda esta Parva de juveniles Que Que no Que no es casualidad Tampoco Quedó demostrado Hace un par de horas También En la reserva Vos decís El tema de la eliminación De la De la Decime No Yo lo que decía Yo pienso Que ahora Eh Tenemos que Que Hay que ser objetivo ¿No? Y decir que Hay que destacar La cabeza fría Del consejo ¿No? Del consejo Y de Román A ver No quiero No quiero Eh Quiero ser objetivo Quiero que lo tomes Quiero que Que me interpretes bien Quiero destacar La cabeza fría Del consejo En el momento De 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 No volverse loco Por incorporar Y realmente Eh Usar el momento Para los chicos ¿No? Pensar con la cabeza Como se dice Se pensó con la cabeza A pesar del nivel Y del negro y barra Y todo lo que vos quieras No se gastó en un técnico Se bancó un tipo de la casa Nos puede gustar o no A mí no me gusta Espero que Que lo revean Y creo que lo van a rever Porque No 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 ha sido confirmado No creo que lo confirmen Pero sí Hay que Hay que destacar La cabeza fría De este consejo ¿Eh? Porque vieron el momento De darle De darle rodaje a los pibes Y creo que En esa cabeza fría Que coincido vos Que tuvo El consejo Que no se llevó Creo que la dirigencia No se dejó Llegar por delante Por la Primicia Y por esa Capacidad De ciertos medios De poder De tratar de instalar Nombres O que tengan que hacer Cierta cosa Creo que El que puede llegar A conocer A Román De cómo se manejó Como jugador Y a cierta parte De la dirigencia No le iba a correr Ningún medio Para que No Obligue A O a contratar A alguien O a O a contratar A un jugador Y creo que en eso Coincide vos Creo que El tema De Bataglia Les va a servir También como 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 Creo que nosotros Desde el primer momento Dijimos Es un Campeonato Ahora Con el resultado Puesto Pero nosotros Creo que Desde antes Cuando arrancamos Esta nueva Temporada De Con el corazón En la boca Dijimos Este va a ser Un campeonato De transición Para Boca Boca ya está Clasificado Copa Libertadores Como que Es un campeonato Corto Se termina en octubre Nada lo corre En eso Boca empezó a ganar Boca Después Antes de Atlético Tucumán Estaba a 12 puntos Por eso Creo que en ese momento Nadie veía Que Boca Y va andando Y puede llegar a ser Campeón Hola Buenas noches Hola Guille Pero mejor Disculpa que te corte Pero mejor ¿Quién mejor Nos puede hablar De todos estos chicos Que el señor Jorge Raffo Desde España Buenas noches Jorge Hola Buenas noches Para todos Un gusto Poder estar Conversando Con todos ustedes De querido Boca Buenas noches El gusto es nuestro Y bueno Guille Acá Está la promesa Que te dice Que El señor Jorge Raffo Que nos había prometido Que iba a salir Entendemos que está Con una diferencia Horaria importante Jorge Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por allá? Bien Muy bien Bueno Con un proyecto Muy bien estructurado Prometedor Pero La verdad que Para mí es todo Un orgullo Poder estar trabajando Dentro del proyecto Del Elche Club de Fútbol Y bueno Con la ilusión De que siempre Cuando estoy en un proyecto De que los jóvenes Puedan acceder Al primer equipo La verdad que Teníamos muchas ganas Porque bueno Yo tuve la suerte De verte llegar Allá Por el 4 de enero Siempre tengo ese recuerdo Del 2012 Cuando Asumiste ahí En Casa Amarilla Y pude ver Gran parte de este proceso Que hoy estamos disfrutando Los hinchas de Boca Bueno Para mí también Ha sido Un momento muy importante En mi vida Poder llegar A una institución Como Boca Juniors Que Era el lugar Donde yo me había criado Y poder Con toda la ilusión Armar un proyecto Que Bueno Que nunca Imaginé Que iba a tener Semejante repercusión Pero Durante los Durante todo el tiempo Que estuve En la institución Este Hemos trabajado Duro Para que este presente Se diera La enorme alegría De que los 4 procesos Que implica Un proyecto De divisiones inferiores Como es la detección De los talentos La formación De los futbolistas La promoción Cuando están llegando A primera división Y por sobre todo Las cosas La consolidación De estos futbolistas Durante los últimos 6-7 años Que comenzó allá Con la categoría 96 La de Cubas Y la de Pochettino Y la de Comar Y que hoy Termina Este Bueno Con todos estos chicos Este Tan jóvenes Viéndolos en primera división Viéndolos en primera Y salir campeones Lo cual es un antecedente Para nuestra institución Que nos llena de orgullo Todos Aquellos que fuimos parte ¿No? Yo siempre digo que Un proyecto de divisiones inferiores Este Comienza Con un puntapié inicial Entre los cuales Este He tenido la suerte De poder dirigir Pero que Este Se consolida A través de De un De un grupo De entrenadores Este Como es Este Desde Miguel Ángel Ruso De la última época Hasta Hasta el Nel Barre en este momento Que tienen el coraje De 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 consolidar Futbolistas en primera división Que no siempre es fácil ¿No? Porque Este Muchas veces Los momentos de Boca Como institución Que es tan importante Que juega Siempre tiene que Tiene que ganar Todos los torneos Que participa Este Bueno Nada Que ellos Hayan Este Hayan podido tener Una usina De futbolistas Año a año Por supuesto Que me llena de orgullo Yo digo lo mismo Y pienso lo mismo Que vos me estás diciendo Vos En el tiempo que vos Estuviste No tuviste la posibilidad De verlos Porque en esa época Por decisión Dirigencial Porque tenía Muchas figuras Pero Boca Vendía mucho Sin que los chicos Debuten en primera Bueno Lo que siempre ocurre En todos los proyectos Es que Normalmente La consolidación De De los futbolistas Llega tres o cuatro años Después De que De que vos Comenzas el proceso De trabajo Normalmente Lo Lo que es la generación De veinte años Diecinueve años Dieciocho años Diecisiete años Es una generación Que en cualquier Distinta institución Hablo genéricamente Nuevamente Los futbolistas Ya han pasado Una etapa En donde Uno puede llegar A tener menor influencia Si uno tiene la posibilidad De poder trabajar Con los futbolistas Que empiezan teniendo Dieciséis años Que en ese momento Vuelvo a reiterar Era la categoría De De los chicos Noventa y seis De los cuales Muchos Casi nueve Diecis Han jugado En primera división Hoy lo veo A Cristaldo En Huracán También Entre otros futbolistas Como Cuba Que después Se fue de la institución El primer Paso Importante Que Hemos tenido La suerte De dar A través De 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 Rodolfo Rabarrena Fue el proceso De De Betancur ¿No? El chico Categoría Noventa y siete Pero bueno Nada La realidad De 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 Capaldo La realidad De De Nahuel Molina La realidad De Retegui De Valerdi Este En categoría Noventa y nueve Y bueno Nada Verlo 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 Todos De ellos Este Consolidados Es Parte De un proceso Que se imaginó Que se comenzó Que se pulió A través De muchos Entrenadores Y mucha gente Que participa En el proceso De formación Este Y que Bueno Que todos Tenemos el enorme Orgullo De poder decir Que este En los últimos A partir De los últimos Años Este En casi todas Las categorías Tuvieron la posibilidad De que Un promedio De nueve Diez Futbolistas Por categoría Lo cual es altísimo O sea que el Treinta y cinco El treinta y tres O el treinta y cinco Por ciento De cada una de estas Categorías Aunque los futbolistas Lleguen a primera edición Y que Boca Este No solo lo logre Consolidar en el primer Equipo Sino que tengan La posibilidad De poderlo vender Para hacer un crecimiento Económico Yo creo que Este Marca un antecedente Este Único Diría Este Porque por haber sido Parte de la institución Este En muy pocos momentos De la historia del club Tanto futbolistas De tanta calidad Y con tanta Trascendencia Surgidos de las De las divisiones inferiores Llegaron al primer equipo Por lo cual Uno imagina Este Con el trabajo Diario Y con Con todo el proceso De gente De que Este Tratar de De consolidar Un grupo de futbolistas Que después pueda llegar A la primera edición Pero como decía recién Uno depende también De una política Claro En el primer equipo Que haga que los futbolistas Puedan llegar a la primera edición Porque si no Todo el proceso Que vos podés armar Queda trunco Es lo que pasó Durante tu proceso Creo Porque hoy Vemos que el club Apostó a los chicos Por una cuestión de A ver No le vamos a sacar mérito A la dirigencia anterior Que fue la que te trajo La que confió en vos El señor Daniel Angelisi Pero Es como que La situación también La situación difícil Del país Y boca Estar clasificado Y no tener necesidad Dio pie a este semestre Que puedan aparecer Todos estos chicos ¿No? ¿Concidimos? Sí Y bueno Yo por eso digo Que Todo un plan estratégico Que se empieza a desarrollar En cualquier institución Debe tener Una organización Que finalmente Cristalice Todo lo que vos vas preparando Por diversos motivos Este Después de Jorge Grifa Este Que estuvo Siete años Seis años Este He sido He tenido la suerte De ser el coordinador Que más permaneció Sí Y que Y que inició Este proceso De futbolistas ¿No? Por lo cual A mí me llena de orgullo Y muchas veces Este Hoy Los proyectos De divisiones inferiores A diferencia De hace Veinte o treinta años Atrás Este Los directores Este Permanecían mucho tiempo En las instituciones Claro Hoy por diversos motivos Este Los Esos procesos Se acortan Y Este Y Y Pero Lo que Nosotros hemos Demostrado A partir de De los distintos Directores Que fueron acompañando Y que continuaron El proceso Que yo tuve la suerte De poder comenzar Creo que ese Es el mayor acierto Porque Normalmente Este Con respecto a las políticas De divisiones inferiores Y con respecto al plan estratégico De promoción De futbolistas Este Muchas veces Los directores Que vienen detrás Tú y yo Cambian la política Pero en este caso Este Como muchos De los entrenadores Que Que tuve la suerte También De acercar En el caso De Diego Martínez El actual Entrenador De Tigre Iba a decirte eso Exacto O sea Eso permite Que una vez Que yo Decidí Partir a Europa Para cumplir Un sueño personal Ellos continuaran La institución Y permanecieran En un proceso De formación Adecuado Como bien vos decís La La valentía Porque yo siempre pienso Que hay que ser muy valiente Para hacer debutar Este Futbolistas jóvenes ¿No? Porque uno pone en riesgo Un montón de situaciones Y mucho más En una institución Tan importante Como Como Boca Que tiene que Tanto a nivel internacional En su Copa Libertadores Como A nivel local Tiene que Estar En En primer En primer lugar Se tiene que salir campeón Todo el tiempo Claro Este Y entonces La valentía De De los entrenadores De Batalla De Miguel Ángel Russo Del Vasco Arro Barrena Este Y en este caso Del Negro Ibarra Que conoce mucho A los chicos Este Se ve cristalizado Pero Pero hay detalles Por ejemplo Que se pierden Y que Que marcan Que Los procesos de trabajo Bien organizados Que comienzan Hace 10 años atrás Culminan Con un preparador físico Que cuando Me tocó trabajar Estaba en la institución Este O sea Yo acerqué a la institución Que es el profesor Aquino Y que hoy Hoy lo veo salir campeón Y a mí me Claro Eso habla de que Un grupo de gente Permanece en el tiempo Y eso es lo que Permite tener Hay mucha mayor Probabilidad de éxito Que Que si vos Cambias todo el tiempo A la gente Que te acompaña Seguro No, no Y uno que es defensor Del trabajo Porque tuvo la suerte De poder verlo Yo siempre digo lo mismo Otro día me decían De los chicos Y digo Mirá Yo no sé Pero Por algo Lo dejaron a Soñora De coordinador Soñora Trabajó con Raffo Totalmente En ese proceso Y creo que Bueno Ahí tenés Una de las pruebas Estuvo Navarro Montoya La continuidad La continuidad La continuidad De los procesos Que a veces En Argentina Estructuralmente Muchas veces Es difícil Que vos lo continuás Incluso el proceso Del mono Navarro Montoya Claro Que también Fue parte del proceso De entrenadores Sí, sí, sí Arrancó él Claro Y el Topo Luque Y bueno Nada Muchos grupos De gente Que no me quiero olvidar De ninguno No, no Porque considero Porque considero Que Muchos de estos chicos Langoni Y Morales Y bueno Y tantos otros Fueron parte O Retei O Colidio Bueno Nombrarían muchísimos Sí Hay una lista En el inicio del proceso Claro En el inicio del proceso Eran parte del fútbol infantil Claro En ese momento Cuando me tocó Acercar a gente Como es hoy Diego Martínez Que está consagrado Que es un grandísimo entrenador Pero en ese momento Por ahí Muchos Como no era Desde la cuna O desde la raíz Del club Claro Pensaban Que no estaban capacitados Sin embargo No Pedazo de entrenador Pedazo de entrenador Y trabajó con ellos Cuando tenían 12 o 13 años Sí, sí, sí Entonces Nada Yo me siento parte De una cadena De gente Este Un eslabón Dentro de una cadena De gente Este Muy extensa Sí Que todos hemos puesto Nuestro grano de arena Para disfrutar De este Excelente presente Emocionante presente Para mí Para ver a tantos futbolistas Y encima salir campeón Ni hablar Y tenés que quedarte tranquilo Porque Estuve hace poquito En prensa En boca Y muchos Y muchos Cuando sale el tema De los juveniles Saben que Te lo atribuyen Lo atribuyen A tu trabajo Bueno Muchísimas gracias Este Yo quiero Quiero tanto A la institución Porque fui parte De Fui parte De mi juventud Yo llegué al club En el año 79 Así que Imaginate la cantidad De años que hace Y Este Poder Tener el reconocimiento De todos ustedes Bueno Para mí Es En motivo de orgullo ¿No? Y lo vivo con felicidad Y Ojalá que Este presente Hermoso Que tenemos Se vea cristalizado A nivel internacional Con el sueño De todos los hinchas De boca Que es Ver al club Campeón En la Copa Libertadores Ojalá que en algún momento Se vea Bueno Guille ¿Alguna pregunta? Vamos que lo tenemos Con diferencia horaria Sí Jorge Bueno La verdad que Te agradecemos Siempre En este programa Hacemos hincapié En los jugadores Juveniles En la formación Y siempre Sos un Un hombre De cabecera Así que Es un gusto En este último programa Del año Tenerte Lo que Lo que Hablabas de Diego Martínez Se puede dar Esa posibilidad Es uno de los nombres También que Que surge Como el futuro Entrenador De boca Es Un profe Que tuvo Desde fútbol infantil Y se puede llegar A cristalizar En primera ¿Cómo lo ves? Bueno A ver Este En realidad A la distancia Es un poco difícil Poder hablar De De las circunstancias Específicas De la institución Yo tengo Tengo también Una gran relación Con el Eri Barra Con el que Compartí Todo el tiempo Que estuve En la institución Y quiero ser Respetuoso Porque Yo creo Que es Enormemente Lo que Ha logrado Es muy difícil Es salir campeón Con chicos Tomó El plantel En un momento Difícil Como es El comienzo La salida De un entrenador Y la llegada De otro Entrenador Y haber superado Los momentos Tan difíciles Que tuvo Este campeonato Para la institución Apostando a chicos En algunos casos Desconocidos Para muchos Como es el caso Aranda No para mí Que yo Lo traje De esta institución O nada Otros chicos Que fueron debutando Y creo que Quiero ser Absolutamente Respetuoso Y ojalá Que primero Que él pueda Tener la posibilidad De tener la continuidad Lo que seguramente Es merecida No puedo opinar Como Diego Como entrenador Porque bueno Porque lo conozco Desde muy joven Porque Trabajó conmigo Desde sus inicios En los distintos proyectos En el proyecto Barcelona Y después En el proyecto Boca Y estamos hablando De un grandísimo Entrenador Ahora Este Prefiero Exceptuarme De De dar una opinión Porque creo que Es La toma de decisión Para que él Llegue A la institución Depende Del consejo De fútbol Y bueno Soy profundamente Respetuoso A la gente Que está trabajando Si lo que creo Es que Lo importante Es que creo Que todos los nombres Que estamos hablando Me han hecho bien A Boca Y ojalá Que La continuidad Del negro Este Y O la llegada De otro entrenador Este Lo único que hagan Es que Boca Siga creciendo Y ver a un Boca Grande Que para mí Este Para mí Como para todos Los hinchados de Boca Es una enorme alegría Me quedo Me quedo Gracias Jorge Me quedo con esa frase Del coraje De consolidar A jugadores En primera edición Creo que ese es El título Que se va a llevar Este campeonato De Boca Junior Así que Muchas gracias Jorge Bueno No al contrario Gracias Jorge De más De más Está agradecerte Está en España Quiero recordarle Una diferencia De cuatro horitas Y un poquito Y bueno Contanos un poquito Brevemente De Elche Nada más Yo tuve la suerte De poder verte Pasé a saludarte Contale un poquito A los oyentes Bueno Bueno Es un proyecto Este Que encabeza La propiedad La propiedad Que encabeza También al grupo Que comanda La institución A través de Cristian Bragarni Con un proyecto Y un plan estratégico Transformador Que ha hecho Que el club Haya logrado En los últimos Tres años Este Ser una institución Este Consolidada Dentro de la liga Lo cual es Teniendo en cuenta Que estamos Entre las tres ligas Más importantes Del mundo Y es muy difícil Este Haber consolidado Un proyecto De visiones inferiores Y Que Cristian Haya logrado Este Verdaderamente Un proyecto Este Absolutamente Transformador Y Brillante En cuanto a La estructuración De todo lo que ha hecho A mi me toca Todo el proceso De visiones inferiores Y Este Y en estos tres años Este La realidad es que Que bueno Que hemos tenido Avances Logros Importantes Como futbolistas Que por primera vez Llegan a la selección Española O futbolistas Que con solo 16 años Están Entrenando con el Primer equipo Este Y bueno Normalmente Los procesos De visiones inferiores Como te decía antes Se repiten Y este caso No es la excepción Vivo profundamente Orgulloso De la posibilidad De ser el primer Director de Cantero Director de Fútbol base Argentino Teniendo en cuenta Que Los Entrenadores Y los Directores de Divisiones inferiores En Argentina Hemos sido Capaces De Armar Muchísimo Muchísimos Futbolistas Que Han Trascendido A nivel Internacional Y Nada Me siento Que es un Gran homenaje A todos Aquellos Que Con Silencio Y con Trabajo Diario Han sido Capaces De formar A tres De los Más Grandes Talentos De todo El Tiempo Como ha sido Maradona Como ha sido Di Stefano O como ha sido Messi Y Este Y creo Que Es un Reconocimiento A Todo el Proceso De formación Del fútbol Argentino Jorge Muchísimas Gracias por Esta nota Quiero agradecerte Y Para los que no Conocen Les voy a decir Es el Visionario Para mí Yo lo defino Como un Visionario Arrancó allá Por los 90 Con el tema Del Cefar Después El proyecto Barcelona Terminó En Boca El Jack Tardonas De Ucrania Hoy en El Elche Jorge Toda la suerte Y muchas Gracias por Atendernos Y siempre Tenemos Un gran Recuerdo Por vos Bueno Muchísimas Gracias Tus palabras Me emocionan Mucho Y Gracias por Haberme Convocado Y estamos En contacto Para cualquier Momento Abrazo Grande Buen año Gracias Señores Jorge Coqui Raffo Ex Coordinador De Inferiores De Boca Bueno Guille Una promesa Que te la debía Te la debía La verdad Que es un lujo Un lujo Porque Como decíamos Hacemos mucho Incapié No solamente Ahora que Vemos consolidados A los jugadores De divisiones Inferiores En primera Siempre hacemos Incapié En la de la formación Más allá De que salgan O no campeones Y que Y que no se Consoliden En primera Y siempre hemos Hablado de un proceso A largo plazo Y creo que Jorge Coqui Raffo Es un Hacedor De todo esto Y haberlo tenido En el último Programa En vivo Desde España Es un lujo Para el programa Y para la radio Para la radio Y para el pueblo Y para todos los hinchas De boca Y te voy a decir algo Es un luchador Porque este tipo Este tipo Lo que no lo dije en vivo Porque si no quedaba muy No se lo digo a él Porque si no quedaba muy Obsecuente Este tipo Ha peleado Ha laburado Compró la candela Se endeudó Manejaba un taxi Y bien merecido Tiene lo que tiene Sinceramente Logró Fue realmente un proyecto Que lo pudo vender al mundo Que realmente Primero que es muy bueno Laburando Y se lo merece Créeme que se merece Y sé la historia Cómo arrancó Todo el sacrificio que hizo Y me alegra mucho Porque lo conozco Tuve la suerte De estar en España En Elche Me mostró todo Y la verdad Que bien merecido Lo tiene Aparte de Eugenio Lo que contaba O sea Hoy por hoy Los jugadores Que vemos consolidados En primera Y la catarata De nombres Que han nombrado Que hoy por hoy No están en la primer plana El nombre de él Pero fue parte De un proceso Lo que yo hablaba De Diego Martínez Que claramente El coque y Rafa No quiso hacer Alusión Por el negro y barra Pero sería un narco Narrativo Impresionante De que haya tenido Por ejemplo Alangoni En infantiles Directamente Y haya Un recorrido Para tenerlo en primera Cuando copa libertadores Sería Un cierre Pero bueno Un lujito más Que nos dimos Vamos una tandita Y volvemos Con otra sorpresa Vamos Dale Dale Alangoni Azul y amarillo Hoy hay croche y albino Cielo azul y amarillo Hoy ya no boquita Hoy hay fiesta en la brilla Hoy ya no boquita Hoy hay croche y albino Cielo azul y amarillo Nena Ya de toque hasta la paunero Pegado al vidrio El negrito en telón No, 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 no Enroscargo por la salchira Sigo los pasos del pisulino No, 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 no Hoy ya no boquita Hoy hay fiesta en la brilla Hoy hay roche y albino Cielo azul y amarillo Nena Azul y amarillo Cielo azul y amarillo ¡Azul y amarillo! 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 ¡Gracias! ¡Azul y amarillo! ¡Azul y amarillo! Guille, Guille, perdona que te corte. Seguimos con este tema del semestre positivo para Boca. Tenemos más testimonios. Está el señor Claudio Vivas con nosotros. Claudio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, Claudio. Bueno, estamos acá haciendo evaluación de este semestre. Si bien Boca nos jugó muy bien y tuvo un juego no muy vistoso, lo positivo son los chicos. Todos estos chicos. Y qué mejor que vos nos cuentes. Porque la verdad que estuviste todos vos. No hace mucho tiempo que empezaron a salir ahora, ¿no? Sí, gracias por el encuentro. La realidad es que nosotros cuando heredamos el trabajo que había hecho Rafa con toda su gente, empezamos un primero de febrero a trabajar. Me acuerdo muy bien que tuvimos que alquilar, tuvimos que ir a entrenar al predio de Seiza de la selección porque nuestro predio se inauguraba en abril, después fuimos a Geva. Y la realidad es que en ese periodo corto tuvimos la posibilidad de cerrar e incorporar a algunos jugadores que en este campeonato fueron importantes. En el caso de Morales, por ejemplo, que venía de Córdoba. Simón Rivero, que le tocó debutar el otro día. Saralegui. Bueno, algunos chicos que se me vienen a la mente rápidamente y que fueron a una gestión inmediata. Si bien habían tenido una observación previa de Diego Masili, que a mi criterio es uno de los mejores captadores que conocí en el fútbol argentino. Además de Ramón y de toda la gente que hace el scouting desde muy abajo. Porque acá lo que hay que mencionar no es solamente el scouting cuando tenés que ir a comprar a un jugador o cuando tenés el time de 17, 18 años. Nosotros habíamos hecho el informe de básquet, por ejemplo, y bueno, después Nico Buruy se lo pudo concretar, la compra. Pero el verdadero trabajo empieza desde muy temprana edad. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, sí. Sí, nosotros en esos dos años lo que logramos es que el jugador de Boca entienda que tiene que jugar en Boca. Y que para jugar en Boca se necesitan algunos requerimientos que son fundamentales. Y que el proceso de formación en Boca no es para jugar en el Barcelona. Porque Boca no tiene nada que envidiarle a ninguna potencia del mundo, ni siquiera al Barcelona. Entonces, lo que hicimos es inmediatamente cambiarle el chip. Encontramos respuesta inmediata de los entrenadores que heredamos y que teníamos ahí dentro del proceso. Yo lo fui acomodando, además de la gente que se acercó conmigo. Y le fuimos dando una identidad. Tal es así que en un año, el primer año que estuvimos de gestión, ganamos la copa. La copa que es la sumatoria de todos los puntos de la categoría. Que si bien yo creo que a nivel formativo, lo importante es el scouting, la formación y la competencia. Creo que está bueno salir primero, principalmente en el primer año. Y después fuimos a muchos torneos internacionales donde pudimos ganarlo también. El torneo de Universidad Católica, que fue la categoría 2001. Que hoy hay muchos jugadores de esa categoría jugando en primera. Después tuvimos la suerte de salir campeones en diferentes categorías. Yo tengo muy presente la categoría 2000, 2001, 2002, 2003, algún 2004. Y bueno, son todas estas apariciones que vamos teniendo. Que en su momento eran demasiado chicos, que no estaban en reserva todavía. Porque la reserva estaba conformada con jugadores 98, 97, 96. Y estos chicos eran demasiado chicos que, en definitiva, terminaron consolidándose en un torneo en China. Que le ganaron al Valencia, que lo dirigía Cristian Vela. Le ganaron al Valencia una final. Que además le representó al club un ingreso importante de dinero. Y bueno, todas esas son cosas que, bueno, hoy a la vista está bueno que la gente lo sepa. Porque este no es un trabajo de una sola persona. No es ni mío, ni de Raffo, ni de un solo integrante. Es un trabajo en conjunto que va de la mano de muchas personas que quizás están en el anonimato. Porque en Boca, al jugador de fútbol, le ofrece todo. Desde el día que se ficha hasta el día que se retira o el día que se va. Es una institución que está siempre pendiente de las necesidades del cuerpo técnico. De las necesidades de los jugadores. Y sobre todo, tiene muy buen desarrollo en los departamentos. De nutrición, de psicología. Que si bien son aspectos que a lo mejor parecerían que no son importantes a la hora de jugar. Pero en la hora de formar futbolistas es necesario tener gente idónea para poder desarrollar. No solamente el aspecto futbolístico, técnico, físico. Sino el aspecto emocional. Jugar en Boca no es poca cosa. Jugar en Boca significa jugar ante 70.000 almas todos los domingos. Y tener esa presión permanente. Esa euforia que tiene el hincha de Boca. Que no está representada en todas las hinchadas. Entonces, básicamente, a mí me pone muy feliz. Que hoy el Negribarra esté llevando adelante este proyecto. Podemos coincidir o no en que hubo partidos donde Boca no anduvo bien. Donde no jugó bien. Pero creo que fue un justo ganador. Y creo que, en definitiva, en Boca lo importante es, en primera división sobre todo, es ganar. Y bueno, yo creo que eso también se inculca. No solamente en primera división, sino también abajo. Pero esto quiero ser muy claro. No es solamente ganar. Es formar. Enseñar a jugar al fútbol. Volver a las fuentes. Volver a ese jugador creativo. Nosotros inculcamos mucho la presencia del número 10. Hoy la reserva se consagró campeona. Jugando con Carrasco, que es un categoría 2002. Jugando de volante ofensivo. Entonces, me parece que la mano de Román le vino bien. Porque le dio esa pincelada que le faltaba. Y bueno, creo que en definitiva, para el hincha de Boca, la deuda pendiente sigue siendo la copa. Pero tarde o temprano, el equipo la va a lograr. Porque tiene buenos jugadores. Hay que recuperar a los jugadores que están lesionados. Ahora, de repente, se encuentran con otra nueva estrella. Con otra nueva posibilidad de ganarla. Y todo con producto propio. Producto genuino. Y producto que se va generando en ese hermoso complejo. Que muy pocos tienen. Y que es digno de apreciar. ¿Guille? Hola Claudio. ¿Cómo andás? Un gusto. Gracias por... ¿Cómo andás, Guille? ¿Todo bien? Pues del Corazco. Bien, bien. Nada, me quedo con una frase que dijiste vos. Que en los dos años. Sí. Haber logrado que el jugador de Boca no le envíe nada al fútbol europeo. Ni a un club grande. Y cambiar el chip. Y creo que si algo que se vio de estos jugadores. Que le dieron el título a Boca. Es ese sentido de pertenencia. O sea, que cada rato se podía palpar. Ya sea en el juego o en las declaraciones. Y nada, me vino a la mente eso que dijiste vos. De haberle cambiado el chip a ciertos jugadores. Es que eso es fundamental. Yo cuando ingresé a Boca. Lo primero que pensé es... Yo no tengo sentido de pertenencia. No fui jugador de Boca. No fui jugador profesional. Entonces, era un reto muy difícil para mí. Pero no imposible. Y la verdad que ese sentido de pertenencia. Te lo va dando la misma gente que trabaja todos los días. Desde el que te lleva en una combis. En un micro. El que te da de comer. El que te espera con desayuno. El que te da la ropa. El canchero que tiene las canchas impecables. El del recurso humano. Entonces, Boca es un trabajo no de una sola persona. Es un trabajo de mucha gente. Entonces, esto ayuda también a cuando vos tenés que ir a buscar a un jugador al interior del país. Representa mucho para el captador o para el scouting. Que termina convenciendo a un futbolista que jugar en la primera Boca no es imposible. Y me parece que eso es algo muy bueno para un equipo grande. Porque normalmente en los equipos chicos hay necesidades. Necesidades económicas. De traspaso. De ventas. Y la verdad que en Boca los jugadores que llegan. Llegan no solamente para hacer una posible venta. Sino también para consolidarse en primera división. Pero claro, hay que traspasar muchas barreras. Hay que saber que la camiseta de Boca es dar todo. La camiseta de Boca es entregar el corazón, el alma. Saber que hay que jugar bien al fútbol. Porque hoy si no juegas bien al fútbol y si no se la pasas a un compañero, se hace difícil. Pero que cuando se pierde la pelota, te quitan un pedazo de tu corazón. Entonces, eso es un poco lo que nosotros inculcamos. Yo no critico la gestión de Rafa porque para mí fue una gestión buena. Encontró muchos futbolistas de buen pie. Pero bueno, nosotros también le dimos nuestra impronta. Le cambiamos el puesto a Morales, le cambiamos el puesto a Retegui. Hicimos muchas cosas que, bueno, que quedaron. Y que la satisfacción más grande es que la gente que trabajó conmigo, ya sea la que vino conmigo o la que se quedó en el club, lo sabe, lo supo apreciar. Pudimos hacer un seguimiento de los jugadores en forma profesional. Cada jugador tenía su seguimiento porque además nosotros debíamos pasar un informe de gestión cada cuatro meses. Una línea de sucesión que era muy palpable saber qué jugadores podían tener la posibilidad de jugar en la primera boca. La verdad que hay cuestiones de gusto. Te puede gustar uno más, uno menos. Puede que vos digas, este le alcanza para jugar en boca, este no. Pero sinceramente hay un trabajo de hormiga de todos los días. También desde el lado educativo porque hay dos maestras que todos los días se exigen a los chicos que cumplan con su tarea. Me acuerdo que en su momento había un taller de ajedrez que los hacía pensar a los jugadores. Una tensión formidable. Y estar en boca para el jugador de fútbol es muy importante eso. Es muy importante porque todos sabemos que los jugadores que vos vas a buscar, por ejemplo, al interior no son todos hincha de boca. Y bueno, eso también es un desafío de que el jugador respete, sienta y admire los colores, la camiseta. Y que fundamentalmente pueda demostrarlo en cada partido y en cada desafío. Bueno, Claudio, la verdad que primero que nada agradecerte. Tuve la suerte de estar en el predio ese año, de conocerte junto con Omar. La vez que te visitamos, vimos cómo trabajabas. Y queríamos en este programa que representa a la gente del oeste, que te conocieran, que supieran. Que no solamente te conozcan por la figura pública que sos, que hables un poco de lo que fue tu trabajo. Y que hoy, bueno, estamos viendo a todos estos chicos en la primera. Así que te agradezco mucho por el contacto. Este es nuestro último programa. Y bueno, espero el año que viene, por ahí, que tengamos otra charla. Una cortita de tu futuro. ¿Seguís esperando? Bueno, saliste de Banfield recién. ¿Estás esperando alguna propuesta de primera? ¿O querés volver a las inferiores? Mirá, la verdad que yo soy un hombre de fútbol. A donde mejor me fue es en inferiores. Pero, particularmente, si no tengo ofertas inmediatas en primera división, tendré que reevaluar. Lo que pasa que, bueno, después de pasar por Boca, a veces se complica un poco la decisión. Pero, bueno, lo estoy evaluando, estoy pensándolo bien. Y, bueno, estar pendiente y abierto a cualquier posibilidad. A mí me gusta trabajar. Me gusta estar... No me gusta estar en mi casa. Me gusta estar en el ruedo. Y, bueno, ojalá que sea pronto. Y ojalá que sea en un lugar donde yo pueda trabajar, demostrar. Y que pueda, definitivamente, consolidar una idea, un proyecto. Como lo hice en estudiante, que estuve cuatro años y también dio su fruto. Así que, bueno, te agradezco mucho. Me alegro mucho que a Boca le esté yendo bien. Tengo un hijo hincha de Boca. Agustín, de 12 años. Así que, acá, en esta casa, sinceramente, se miran todos los partidos. Y siempre deseando que le vaya muy bien a toda la gente. Y especialmente a los que conducen actualmente el club. Porque, bueno, algunos lo he tenido como jugador en otros procesos, en selección. Y porque demuestran el cariño y lo que sienten por la camiseta. Así que, bueno, te dejo un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Claudio, gracias a vos. Que tengas un gran año. Y espero verte en una cancha pronto y que sigamos en contacto. Abrazo grande. Dale. Abrazo grande. Señores, pasó Claudio Vivas, el otro coordinador. Bueno, te hice todo el intro, ¿eh? No te podés quejar. Para la despedida. Espectacular. No hablamos de... La verdad que... Hablamos de fútbol. Hablamos de la realidad del club. Como siempre decimos, siempre hacemos hincapié en no solamente ir al día a día y a la actualidad. Sino también creo que en este último programa es un lujo hacer un resumen de lo que fue. Y lo que volvemos a decir siempre, que un proceso se pueda respetar a lo largo de diferentes gestiones. Eso es lo que se puede llegar a valorar y, en definitiva, lo que se merece el club. Así que, espectacular. Bueno, Guille, que tengas un gran año. Vos, los hinchas de Boca, estamos terminando. Un proceso. Gracias, Belén. Gracias, Federico. Veremos el año que viene. Gracias, Belén. Gracias, Fede. Gracias a la radio por el espacio de siempre. Y esperemos cerrarlo con un campeonato... Que podamos cerrar con el trofeo y, bueno, ni hablar de la selección si podemos ganar el mundial, ¿no? Obviamente, en Villa Mercedes, San Luis. Y, bueno, esperemos ya en 20 días la selección. Dale. Bueno, Guille, un abrazo grande. Hinchas de Boca, un abrazo grande. Vamos el domingo con el trofeo de campeones. Y, como digo siempre, si no nos vemos, que tengan un gran año. Y no hay nada mejor para los hinchas de Boca que otros hinchas de Boca como nosotros. Buena semana. Nos vemos. Saludos. ¡Suscríbete al canal!